¿Qué es la innovación para que el resultado de la innovación sea en beneficio de las personas? Porque las políticas públicas tienen que atender la problemática para la generalidad de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros captamos algo muy interesante, tratamos de teorizarlo y si podemos teorizarlo podemos generalizar el tema. Es decir, cuando descubrimos una cooperativa que funciona muy bien, como en el caso de una cooperativa social que atiende a las personas de una manera adecuada, de una manera racional, que al Estado le conviene transferir eso, vemos ese ejemplo, tratamos de generalizarlo, de teorizarlo, y una vez teorizado se puede aplicar a cualquier sitio del país. La teoría la hacemos a partir de ejemplos prácticos. Ahora, si no hay teoría, la práctica sola se va conduciendo por laberintos pragmáticos. La teoría puede iluminar y dar razones. Ahora, una teoría sin la práctica, estamos haciendo teoría para otros, no para nuestro país. Nosotros necesitamos hacer teoría para resolver los problemas nuestros y para que el Estado los pueda asumir como políticas públicas. ¿Y por qué los pueda asumir como políticas públicas? Porque el cooperativismo tiende al bienestar general, o la economía social, más que el cooperativismo, tiende al bienestar general. Las cooperativas, las mutuales, los clubes también, todo el mundo puede participar de ellos. Son entidades abiertas, democráticas, participativas. Son entidades de personas, no son entidades de capital. Y es importante decir que son entidades de personas y no de capital, porque los socios viven en el lugar donde se desarrolla la actividad. En cambio, una entidad de capital, el dueño de la empresa, puede estar en cualquier parte del mundo y tener los intereses económicos en un lugar. Entonces, su felicidad personal del capitalista está, a lo mejor, en el extranjero, pero su ingreso económico está en nuestro país. Lo que le interesa es el ingreso económico, no le interesa el bienestar del entorno. Esto, pensando de una manera, lo lleva a un pensamiento egoísta. No quiere decir que haya una maldad natural, lo quiere decir que sus intereses personales no coinciden en general con los intereses de los vecinos o de la gente donde está radicada una empresa lucrativa. En cambio, los intereses personales de una asociada, una cooperativa, coinciden con los intereses del conjunto porque vive allí.